Nos encontramos en el interior del Mazda CX-3, el vehículo urbano, suburbano de Mazda, que utiliza la plataforma del urbano Mazda 2 y los interiores exactamente igual. Como veis un diseño que estrenó el Mazda 2, donde las salidas de aire combina con las redondas que tenemos aquí, junto con unas salidas un poco más camufladas, irían aquí para el lado del pasajero, aunque aquella de allí también es redonda. ¿Qué destacamos de su interior? Un cuadro de mandos bastante atractivo, donde el cuantar revoluciones preside todo el cuadro, una pantalla a la izquierda, que en este caso al ser automático nos indica la marcha que tenemos metido, el 20 kilómetros total, el ordenador de a bordo iría en este lado de aquí, con la temperatura, consumo medio, autonomía y demás, el indicador de la gasolina, y luego toda la parte de abajo es donde llevamos las luces, la del freno de mano, las luces, las largas irían aquí, y el cuenta kilómetros, la velocidad iría instalada aquí. Aparte tenemos un Head-Up Display, con una pantalla como veis de plástico, el botón Start-Stop, no hace falta meterla ya en ningún sitio, simplemente llevándola en el bolsillo y pulsándose el botón el coche arranca, el mando de los olevalunas iría aquí, y como veis el diseño es bastante bonito. Los plásticos, pues son duros, pero está bien ajustado, la verdad que no se aprecian grillos y bueno, pues el plástico, sobre todo la parte superior, tiene muy buen tacto. Esta parte de aquí, sí que es un similcuero, con pespuntes, y puede ir en diferentes colores. El climatizador es de una zona, funciona bastante bien, hoy ha hecho un día medio caluroso en Madrid y enseguida el aire acondicionado ha sido capaz de enfriar el habitáculo del coche. Los asientos calefactados, de conductor y de pasajero. La caja de cambios, ahí venimos aquí, con modo automático total, secuencial, que podemos cambiar a través de la palanca o a través de las levas que tenemos aquí. La derecha aumenta de marcha y la izquierda disminuye, voy a poner si queréis las luces para que se vea un poquito mejor. Leva ahí, y la leva que aumenta de marcha la tendríamos aquí. Desde aquí manejamos todo el sistema multimedia, navegador y demás, que lo controlamos y lo tenemos reflejado en esta pantalla que tenemos aquí. Es una pantalla que no se escamotea, por lo tanto va fija, y girando la rueda vamos cambiando de menú, si pulsamos entramos en el medio de navegación, radio, bluetooth, teléfono, todo el sistema multimedia. Con este botón de aquí ponemos el modo sport, que actúa sobre el cambio y sobre la respuesta al acelerador del coche. Y aquí lo que tenemos es dos tomas USB, una toma de mechero, una toma para CDs y la guantera que la tenemos aquí. Una guantera que para ser un coche bastante compacto tiene un buen tamaño. Dos portalatas y fonemano manual. O sea que como veis el coche está bastante completo. Lo que no tiene, tiene los parasoles, tiene espejo, pero no tiene iluminación de ningún tipo.